sus seguidores, ¿va? El volumen del Facebook lo bajo, ¿no? Te escucho de acá del teléfono directamente. Sí, del teléfono escúchame y ahí háblame fuerte, por favor. Bien. Ok. Bueno, Edith Padilla dice, eres la mejor, siempre lo he dicho, caray, esto es vocación. Gracias, amiga. También saludos a Alejandro Castillo. Chico Díaz me dice que estamos en la rola. También saludos por acá a la banda de Brutal Crisis que afortunadamente nos mandan los mensajes de cómo trabajan en su banda. Y pues es importante para que los conozcamos. Carlitos GM, también un abrazo. Y mira, saludos a Bram Rojas Joiner, Elibriela Rock, Ale Joinercita, Aizma San, Facundo Peña, Filiberto Gallardo, Virginia Amalia. Hola, también a Negrita Puchunca, Jim Chávez, Jacob Sepol, Ramiro Merced, a George Hacha, a León Espíndola, también a Gabriela Arciga, les mandamos a ustedes un saludo y también es importante, por favor, que compartan estas entrevistas porque, bueno, pues de esta manera, pues obviamente se conoce más la propuesta de los músicos y se dan cuenta que esto es arte, ¿va? Aguántame, amigo, nada más deja que me comenten si ya, así como estás bebiendo, chico, un minuto y ya. Aguanta. Dale. Ahora ya me oscurecí, a ver. Aguanta, aguanta. Y es que la luz que puse aquí, uf, está todo lo que da, quema, gacho, eh. Ahí va, ya mero. Gracias, amigos, a los que están compartiendo, también es sumamente importante y, pues bueno, este, créanme que es un gran esfuerzo lo que se está haciendo para que ustedes sigan con Fusión Rock, que ya tenemos 22 años al aire, entonces, pues todo esto también es gracias a ustedes. Juan Antonio Trejo, ya tantos años, Jorge, también, pues ya, Brutal Crisis, gracias Ruth, por la entrevista y por el apoyo. Ahí está. Pues entonces, dame conteo desde 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Estamos transmitiendo desde casa, gracias a la banda que nos escucha por las diferentes frecuencias de Radio Mexiquense, gracias a los que nos siguen en la transmisión de Facebook Live y ahora ya tengo en la línea a través de una videollamada al mismísimo César Parlatore, Jazz Trio, que bueno, nada más eres tú, César, y con tu proyecto quisiera que, pues, nos platicaras un poco, ¿no?, acerca del mismo, que bueno, finalmente tú eres argentino y estás aquí en nuestro país produciendo música. Sí, hola, buenas tardes. Mi proyecto, bueno, surgió en Argentina, siempre toqué en distintas bandas, pero tuve ganas de hacer mi música y con un amigo, Mirko Tijerdovich, nos juntamos, es el guitarrista que está en mis primeros videos y lo fuimos haciendo durante 10 años hasta que el año pasado decidí venir para México y conocí un guitarrista, Pais Palito, con el cual estamos trabajando y ahora que nos sumó en batería Carlos Vázquez, venimos haciendo de originales, también venía desde que vine sumando coros de Jacob Pastore y un traigo a tebe, que son tres co, que son bandas tradicionales de la fusión. Y ya llevo una época en México y tratando de tocar y bueno, ahora que estamos parados estamos haciendo videos, de hecho el último video lo sacamos la semana pasada, cada uno desde su casa también, filmó en su clima y lo ensamblé. Gritanos, gritanos amigo. También hay la cantante invitada y un pianista invitado en ese último video. ¿El video de qué rola es? ¿De qué canción? De un cover de Chaco Pastorios que se llama Kamankanover y lo subimos a las redes el jueves pasado. Bien, háblanos acerca de la discografía, hace unos días apenas o estás en el proceso de la grabación del disco, todavía estás en eso. Como que empezó en un momento cuando estaba en Argentina empezamos con la grabación del disco y luego empezamos a pensar cada tema en que tenga su video porque para estar más activo en YouTube. hace algunos años yo creo que hace algunos años YouTube tenía más actividad y ahora ahora está decayendo un poco. Sí. Pero entonces nos interesó como que cada tema tenga su video y así que a la par de cada tema que componíamos hacíamos un video que daba la mezcla como para el disco masterizado y también le hacíamos el video. Y así que fueron quedando algunos temas que en realidad lo único que faltaría es ir a un lugar juntar los temas hacerle una masterización más pareja y ya estaría listo. Es como que como que le restamos importancia al disco físico como que nos interesa más que esté en Spotify en todas las plataformas y que esté en YouTube sobre todo. Fíjate que curioso a diferencia del músico anterior que entrevisté o sea él dijo que sí le interesan las plataformas pero lo quieren en físico ¿no? Entonces ¿cómo cada quien de acuerdo a su experiencia ¿no? Lo 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 requieren de una manera? Sí, lo escuché es como como algo más simbólico que esté en físico yo creo y más como que uno que uno que tiene cierta edad y vivió la época del disco y de y de lo sí quiere tener así plasmado pero yo creo que eso lo haría como un gusto personal como decir acá está mi hijo pero como realmente más efectivo veo las redes sociales así es oye ahora cuéntanos tu propuesta en cuanto al pues el género digo aunque ya dijimos César parlatore jazz trío pero pues para los que no te conozcan háblales acerca de de tu propuesta musical y e ideológica ¿no? de manera general ¿qué quieres proponer o mostrar con tu música? bueno el trío en realidad y mis temas es fusión lo que pasa es que como el género fusión es un género nuevo y cada vez que uno dice fusión se pregunta ¿de qué es fusión con qué? entonces lo pusimos jazz trío porque como ya es fusión pero el jazz tiene la parte de improvisación después es una fusión que viene un poco más del funk del group del rock y tiene un poco de power lo decía algo por por los mamangas de los 80 como el buen humor el bandero y son guitaristas y grita 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 ¿no se escucha? es que se oye muy bajo bueno te decía que está que ya tengo que tiene poco mi propuesta que es más de fusión de fusión como género muchas veces me preguntan fusión ¿de qué? y la fusión ya es un género que fue un que surgió de jazz rock y ahora hay un género que se llama fusión que no está muy impuesto en términos fusión por eso yo a veces digo si ya fusión hago jazz pero no tenemos en mi zarzo ni tropeta ni tocamos tantas de jazz y la escuchada a la banda suena como casi más rockera más pan ahora siendo extranjero ¿cómo ves cómo te ha aceptado la banda mexicana? porque bueno al parecer los mexicanos somos buenos para arropar a los músicos extranjeros ¿no? ¿cómo te ha ido? ¿qué tal te ha ido en tus presentaciones? ¿no? sí en las presentaciones muy bien la verdad que el año pasado cuando llegué no sé llegué sin conocer a nadie no sabía cómo iba a arrancar en un principio pensé digo bueno voy a tocar en alguna banda que necesite un artista para ver pero por suerte no me conecté con Zahid y enseguida pudimos formar el frío y llegué a tocar mis temas algo que no pensé que iba a poder hacer así yo creí que iba a tener que estar un tiempo tocando para otra gente y no pensé que iba a poder salir a tocar con mis tíos tan inmediato y eso fue una sorpresa grata para mí que enseguida de la gacha pudimos salir a mostrar mis temas bien ¿te parece que nos mandes a esta rola de come on come over? háblanos un poquito de ella bueno eso es un tema de Jacob Pastore que siempre me gustó desde el año 76 y bueno ahora estando en cuarentena decidimos cada uno llevarse de su casa me lo mandaron y lo ensamble y vimos este video bien entonces pues bueno César Parlatore Jazz Trio aquí en Fusion Rock en Radio Mexiquense escuchen la rola y regresamos en unos instantes te digo que te escuchas muy bajo no será que estás tapando como el la bocina de tu celular o algo o algo por el estilo no la cosa es que te veas que te veas también pero sí como que ya ves con el otro músico se escuchaba muy bien no mira te dice Claudio Herrera te mando un abrazo hermano también te manda saludos Selena Peralta César muy buenos los temas felicitaciones Juan Antonio Trejo también manda saludos le mandamos saludos a Fabián Noriega que crees que también es un músico argentino de la banda de tecno rock limbo y hace ocho días también lo entrevisté pero él sí está allá en Argentina bueno también saludos a Isma Zan Quique Mejía saludos a los que se están conectando y que hay quienes nada más le dan like estás de acuerdo y luego no se quedan en la entrevista hay quien se queda y no comenta nada no qué tal a ver este diles por favor de qué manera te encuentran en las redes sociales ahora estamos en el aire no pero pero en Facebook sí lo repetimos al final en todos lados estoy como César Pagatóres en Instagram César Pagatóres en Facebook también y en YouTube también César Pagatóres y ahí me encuentran tal cual o sea es tu nombre tal cual no pensaste en algún momento este pues voy a tener un nombre como de un grupo así porque bueno le pusiste ya es trío pero en sí tú solista andas igual tocando presentándote sí lo de ya es trío fue como para para insinuar algo pero el sueño es que algún día solamente pueda decir César Pagatóres y ya se sepa en ti lo toco bien y bandas es un subtítulo un subtítulo entonces nada más César Pagatóres ¿cuánto tiempo llevas tocando? como 25 años 25 primaveras y piensas regresarte a tu país en poco tiempo no en poco tiempo no los ciudadanes ahora cuando pase la crisis que se pueda viajar en plan es si Alemania o algún país o algún otro país de Europa entonces bien mira también Claudio Herrera te manda un abrazo hermano querido Claudio Herrera está en Argentina sí te mando un abrazo bien entonces también Romero Orlando saludos desde Atlacomulco y bueno pues yo creo que también ahorita les está dando por este rollo de la cuarentena que estamos viviendo algunos sufriendo algunos disfrutando pues por este rollo de la cuarentena como que llega mucho la nostalgia ¿no? ¿no tienes nostalgia por tu país? un poco pero me siento bien acá qué bueno ¿te gusta nuestro bello México? sí es que es que es que necesito todavía desarrollar un poco más mis músicas chicas por aquí exacto y algunas bandas que a ti te mexicanas que te latan que recomiendas también para escuchar y es que el género no he encontrado muchas bandas mexicanas pero sí he visto algunos músicos como como el Chuck que toca el brazo de siete cuerdas Rodríguez que me gusta mucho lo he oído ver varias veces Marcos Milagres otro bandajista también he visto bandas de las bandas que toca Hernán G baterista argentino que es muy buena calidad va ok bueno checaremos mira también Verónica Job un abrazo grande César te estamos viendo Verónica León sí mi vecinita de Argentina oye ve nada más qué bonito que te estén viendo de tu país no ok ya vamos a regresar a radio 10 9 8 7 6 5 4 amigos estamos de regreso ya en el último bloque de su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense y pues ahora tenemos en entrevista a través de videollamada con nuestro amigo César Parlatore quien es un músico argentino está en nuestro país y por supuesto está compartiendo su propuesta mucha de su banda de su país sus amigos le están escribiendo y quisiera amigo que tú también nos dijeras qué mensaje que les enviarías a todos tus compatriotas ¿no? para decirles que estás disfrutando crear y producir música en nuestro país ¿para mis amigos de Argentina? sí bueno más o menos ellos saben porque estamos en contacto siempre pero sí la verdad que ahora me he podido acomodar bastante me he podido acomodar mi home studio para poder producir música y estoy produciendo varias cosas y al principio eso como cuando apenas llegué estaba de aquí para allá mudándome todos los meses costaba establecerme encontrar un lugar físico ahora son tiempos que me he ido en el mismo lugar y eso es importante tener un poco de quietud para poder producir componer editar videos bien toda toda tu tu música se encuentra en las plataformas digitales los videos pues obviamente básico en youtube sí en youtube están todos los videos y bueno hay pedazos de los videos en instagram si no en spotify cdb y todas las plataformas también están en internet bien ¿tienes planes un poco más concretos ahora que termine este rollo de la cuarentena? grita 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 tenemos que cumplir las fechas que se suspendieron hay una en Toluca otra en Cineteca son barias y que se suspendieron en otro momento y ahora vamos a ver para cuando cuando las podemos hacer esos son los planes por ahora y otros videos que estamos haciendo en estos días ¿de qué rola? también cada una ¿el video de qué rola de qué canción? de Sunny ¿Sany? Sunny bien ahora háblanos de la rola latín porque es con la que vamos a cerrar el programa por favor sí es latín por ahí latín ah va esa es una rola que tiene como unos 10 o 15 años que la compusimos juntos con Mirko Tijardovic que está en Argentina y fue una de las primeras que hicimos y la verdad que bueno de los primeros temas que hicimos hay muchos que fueron quedando en el olvido pero eso siempre nos gustó y siempre la tocamos toda la vida cada vez que tocamos la tocamos porque nos sigue gustando como el primer día que la tocamos es una rola que disfrutamos mucho de tocar bien amigos da tu último mensaje por favor porque ya nos vamos aquí en este programa Fusión Rock Radio Mexiquiense tu mensaje para toda la banda bueno un saludo para mis amigos de Argentina y un saludo para los nuevos amigos mexicanos que voy conociendo y muchas gracias a todos bien pues entonces espero vamos a despedirnos de toda la banda de Fusión Rock Radio Mexiquiense mil gracias se quedan con esta rola latín y bueno pues dentro de ocho días nos escuchamos con más power gracias a Pancho Díaz y a toda la banda que está en cabina allá en Radio Mexiquiense como siempre rifándosela y se despide de ustedes Ruth Milka desde casa muchas gracias banda Fusión Rock Radio Mexiquiense bueno amigo pues entonces ya algo que desees agregar para ahora sí decir adiós a toda la la banda y de verdad te agradezco mucho que pues hayamos estado estos minutitos y ¿dónde te ibas a presentar? ¿cuál era la idea de venir a Toluca? el foro cultural del 304 ah en el 304 y te ibas a presentar con otros músicos supongo sí era un grupo que presentaba un disco y nosotros vamos a tocar el invitado ah que bien ah pues entonces ojalá se concrete ahora ya que que salgamos de este rollo tan tan raro y este y pues para poderte ir a ver ¿no? para conocer más tu propuesta y si gustas cuando termine la transmisión por favor si puedes poner los links de tu video de tu página bueno tu página no porque ya te arrobé pero de tus videos para que pues la banda te escuche y pues ya obviamente conozca más de ti ¿va? vale muchas gracias bueno pues nuevamente te dice Selina Peralta buenísimo tema latín muchas gracias un beso Selina ya entonces bueno amigo te agradezco te agradezco mucho esta entrevista y pues estamos en contacto y cuando pase esto y vengas a Toluca pues igual y hacemos algo ya cara a cara ¿va? vale genial muchas gracias gracias a ti que estés muy bien bye bueno amigos pues quiero agradecerles a ustedes que se conectaron en esta transmisión fue pues estuvo bien ¿no? estuvo estuvo cordial y pues la idea es precisamente que ustedes conozcan estas bandas estas propuestas y bueno pues yo con todo el esfuerzo y con todas las ganas hago este tipo de entrevistas y pues dentro de ocho días vamos a tener todavía más si alguno de ustedes tienen una banda como me estaban comentando ahorita de las bandas de hoy y punk bueno pues solamente es cuestión de que me escriban y por supuesto vamos a hacer lo posible para que o sea yo ya tengo agendadas bandas ¿no? para las siguientes semanas y meses pero debido a este rollo de la pandemia lo que estoy haciendo es hacer dos entrevistas ¿no? por programa entonces pues de esa manera aprovechamos y ya después vamos a reagendar a las bandas que se quedaron ahorita así de cierta manera en el aire entonces escríbanme mándenme por favor el inbox igual y vale la pena que en esta misma transmisión porque se están enterando de lo mismo y así ya vamos a poder pues todavía trabajar mejor y les agradezco mucho siempre lo hemos o lo he tratado de decir que por favor aparte de comentar pues también compartan ¿no? no solamente un like sino hacerlo un poco más interactivo porque es importante que nosotros sepamos en mi caso sepamos que que están presentes que les gusta y que todos somos aquellos que nos lata el rock and roll ¿no? somos parte de la escena aparte del movimiento independiente y pues bueno hay que hacer que esto se siga elevando aún más y bueno pues miren les voy a mandar saludos a César Parlatore obviamente ya está dando aquí sus datos Roberto Ángel Caído ay Rutilia ahora ¿qué? Selena muchas gracias amiga que pues nos escribes desde allá desde las argentinas ¿no? también le voy a mandar saludos a la banda como por ejemplo tenía por acá a Tao Lin a Brutal bueno a León Espíndola también saludos a José Guadalupe Rodríguez saludos a Ramiro Merced Esperanza Aguiler a Jim Chávez también saludos a Crucelosos mi querido amigo de la vida Alejandro Vera Adriana Hernández saludos a Edel Ed saludos Ale González Luna Interpuesto Gitano Blues Rulas Orozco Giovanni Estrada Elena Espinosa Javier Tapia también a Dior Marek Dave SF a Eiruko Eiricurco también saludos Omar Mejía El Rolling a Lorena Job Josafat Fernández Rosario Gómez abrazos a Claudia Díaz Porras también a Oscar Armas a Fifi verdad que yo no sé por qué por qué Fifi también saludos saludos a Carmen a Carmen Ventolero Belia Rodríguez saludos a Roberto Ángel Caído a Claudio Herrera un abrazo de corazón a Arturo Molina Enrique de la O Odilon López a Florecita Rebelde Ángel Romero Luis Castro a Manuel Lozano Edgar Carum Edgar ya me enteré que te querían cortar la mata Fermín Pedro Verónica Job Guillermo Elisarraraz también para ti amigo Carlos a David Suárez Gustavo Mendoza saludos a Pamela Rodríguez Pepe Cárdenas a MJ Funk a todos ustedes abrazo de corazón hacemos un gran esfuerzo créanme para que esta transmisión pues salga y ustedes conozcan un poquito más de las de las diferentes bandas y saludos a Yolanda Benítez pues amigos se acaba Fusión Rock Radio Mexiquense obviamente la transmisión en Facebook porque ya terminó en Radio Mexiquense y yo les quiero agradecer también a la banda que nos escribe en Twitter recuerden que allá también se hace todo el esfuerzo saludos a Jesus Cadáver saludos también a Ruido de Fondo a Ramone un abrazo de corazón a aguantarme tantito a Bam Bam Records a Esther Miranda Monroy saludos a Mauricio Riveros a nuestro amigo chileno también músico que igual ha venido por estos rumbos y también la tienen que luchar saludos a Nelson Romero dice ajá ese grupo de death metal suena bien veamos qué tal la entrevista nuestros muchachos y bueno pues hay que seguirnos en Twitter arroba Ruth Milka con C y aquí obviamente en Facebook en Instagram y todas las redes sociales muchas gracias Fusión Rock Radio Mexiquense bye